La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe David Avilés, ubicada en la comunidad Huahuasumaco, por medio de la educación mejora la calidad de vida de la población, brindando conocimientos de la sabiduría ancestral y universal en el idioma quichua propio de nuestra cultura y en castellano e inglés, idiomas de relación con las otras culturas, haciendo posible la interculturalidad. Brindamos conocimientos prácticos. Para ello, contamos con tierras ricas en medicina natural, turística y agrícola, haciendo posible la investigación alternativa para la ciencia universal. Además, tenemos el laboratorio de química y biología, una mini biblioteca y equipos tecnológicos. Bienvenidos a nuestra unidad educativa Gonzalo David Avilés Tanguila. Te esperamos. Recuerde que ofrecemos calidad y calidez de vida.